Música Estamos con Fernando Loreiro, presidente de la Asociación Argentina de Fisiculturismo Y bueno, lo invitamos acá a Fitness King Disculpen si hay algunos ruidos de fondo, la gente sigue entrenando A pesar que es domingo Domingo y tarde, ¿no? Sí, la gente sigue entrenando Bueno, Fernando, básicamente te invitamos Porque creo que sos la persona idónea para despejar algunas dudas que hay Con respecto a la categoría nueva, que es Classic Fisic Para que no está muy al tanto que la minoría Vamos a aclarar Classic Fisic Es una nueva categoría que creó la IFBB Que se va a debutar en Capital, en Excalibur ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tres, cuatro semanas? Y falta poco Falta poco Bueno, menos de un mes Menos de un mes Es una categoría que, por llamarlo de una manera, es como un intermedio Lo que sería el culturismo clásico y el culturismo simple Y es una categoría que, básicamente, busca retomar las formas clásicas y armónicas De lo que fue el culturismo de la época de hoy Llámalo de alguna manera Es una categoría que, en vez de slip, se usa un short Emulando el viejo slip grueso de la época de Arnold En la época de Arnold y Franco Columbo Correcto Y también otra de las características que tiene la categoría es que hay un límite de peso Sí Que no es tan estricto el límite como lo es en culturismo clásico Tan bajo como es en culturismo clásico Claro, no es tan bajo Digamos que ya, a esta altura, por ejemplo, yo lo tengo en claro para lo que sería Si yo competiría en esa categoría Que yo estoy alrededor de un metro ochenta y dos Yo podría pesar más o menos los veinticinco kilos Sí, más o menos Vamos a aclarar que hoy en día Un culturista de un metro ochenta y dos con los veinticinco kilos Bien terminado, correctamente terminado Sí Con una buena marcación, una buena puesta a punto No es un fin, digamos No Es un culturista con cierta masa muscular Con buena masa Con muy buena masa muscular Porque alguno va a decir, no, por noventa y cinco kilos Una cosa, noventa y cinco kilos Seco Seco Y otra cosa, es noventa y cinco kilos fuera de forma Que yo lo he sacado aquí Primer punto aclarado Sí Vos sabés que yo hice un video hace poco Sí Donde hice una breve descripción de lo que es la categoría Cometí un poco el reglamento Sí Cual es el espíritu de la categoría Y me llovieron preguntas Y muchas de esas preguntas Yo me di cuenta que No había quedado del todo claro Cuáles son los parámetros de la categoría Entonces, te voy a apuntar a vos Básicamente ¿Qué estamos buscando con la categoría Classic Physicos? Bueno Antes que nada estuve viendo el video Que pusiste hace poco Lo vi con muchísima gente De mí muchísimos comentarios también Y como vos decís Hay algunas dudas Bueno, como pasa siempre, ¿no? Las categorías nuevas Hasta que se empiezan a ver Y se empiezan a armar Lleva un tiempo Fundamentalmente Es lo que vos dijiste, ¿no? Se busca un físico Con las líneas clásicas De armonía De simetría De forma en X Que siempre fueron características De nuestro deporte Y del físico-culturismo De la primera época De los 60 De los 70 Creo que hasta los 80 Estuvimos bien Yo lo que decía un poco En el video Que en este caso Hay una evolución En mi culturismo Claro, seguro Tampoco podés puntuar Lo que era en los 60 De los 70 Porque era demasiado lejano Yo enfocaba más Fines de los 80 A principios de los 90 Sí, correcto Sí, sí Me refiero a las formas, ¿no? O sea, siempre hubo Una característica En la forma De físico-culturista Que fue El torso grande La cintura pequeña Y obviamente Las piernas desarrolladas En proporción al torso A eso me refiero Claro, obviamente Hoy por hoy Se busca Un atleta en condición Con una definición importante Con una buena condición Y eso es lo que vamos a buscar También en la categoría De la clase física Obviamente Lo primero que vamos a ver Es que un atleta Este Primero Clásicas, armoniosas Pero que esté en muy buena condición Sí Que es la modernidad Que tenemos hoy Lo que vos estás diciendo Y esto tiene que quedar Muy, muy, muy claro Para todos aquellos Que me están escuchando Sí Y sobre todo Para los que están pensando En competir Acá no alcanza Con dar el peso No No es que Yo di el peso Y ya soy Ya estoy Ya soy El paradigma De la categoría No, no, no Esta es una categoría Donde se busca Un biotípico Un biotipo especial Para poder ser Competitivo en la misma Claro No necesariamente Vos podés pesar Dar el peso Y estar totalmente Fuera del parámetro De la categoría Correcto Bueno, mirá Vos pusiste el caso El caso tuyo Que sería Tendrías que pesar 95, 96 kilos Bueno Es un buen peso Vos pesás más En competencia Pero Quizás Ajustándote Podrías llegar A probar Esa categoría En mi caso En particular Que yo siempre Cuando competía En una estructura ósea Pesada Muy difícilmente Hubiera sido más difícil Porque La primera vez Que competí Está bien No estaba muy marcado Fue la primera vez Pero ya pese más de 100 kilos Ya Hubiera sido difícil Ya se ve caro Ya tenía una estructura ósea Más pesada Entonces Claro Después Te podés marcar más Pero no es para todo el mundo Esta categoría Primero Hay que dar una talla peso Por otro lado La forma La línea Y después La línea La proporción Y la proporción Y la simetría Todas las cualidades Que tienen que ver con la forma Ahora Después Después hay Poses Que tenés que hacer Entre ellas El famoso vacío abdominal Después tenés que hacer Una pose clásica Que todo eso Entra Con un plus Claro Que tenés que puntuar Que en el físico No se puntúa No se puntúa Y justamente Creo que es Un punto no menor A destacar Que tengo entendido Que la rutina De poses Tiene un porcentaje Importante De la permeación Si 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 Tiene un porcentaje Alto Y Si bien Todos los físico Culturistas Sabemos Que la coreografía Es importante En esta categoría En especial Se busca Un tipo De categoría Que no tiene que ver Con popular Claro No, no Porque ahí escuché No, yo tengo unos temas Muy buenos De hip hop Y de esto Y heavy metal No, no Justamente creo yo Me puedo equivocar Que vos estás buscando Una coreografía Con un tema No necesariamente Música clásica Pero que remonte Un poco A aquellos Olimpias Del 88 89 Bien Donde era más artístico Alguna banda De sonido De película Exactamente Porque no Una música clásica Sinfónica Lo que fuera Pero más que nada Que te permita hacer Las poses clásicas Claro Que vos puedas mostrar El tipo de pose Tienes que mostrar la forma Claro No estás mostrando muscularidad Ni estás mostrando Cantidad de muscular No es un heavy metal Rabioso Hardcore No, no Medios que no va Hay un Pero viste Eso es un poco a gusto Sí, sí Es cada uno Pero tenés que saber Que el juez Va a buscar Una coreografía Con poses clásicas Un hip hop Lento también podría ser El tema El tema Que el atleta Prepare una coreografía Con poses clásicas Claro O sea Acá Esto que hacía El atleta Muchas veces En los torneos Que es Ir y hacer Una musculada Y incitar al público Que grite Y se va Y hace otra musculada Acá no va O sea Un atleta Que hace ese tipo De coreografía Abajo Chau Ahora Justamente Te voy a hacer Una pregunta Que puede llegarse Un poco incisiva Sobre todo De la parte De los jueces Y de la organización De los torneos Yo vi Que si bien Actualmente El culturismo Se cultúa De una forma La coreografía Ve por una razón De tiempo Que no se respete Ese minuto Porque yo entiendo Que son demasiada gente Y no terminan Más un torneo ¿Cómo se puede solucionar Para que Tengas un minuto Porque ahora Que tiene tanta importancia Esa rutina de poses Que te corten A los 20 segundos 25 segundos Va a ser un problema También Sí No, no En esta categoría Se va a respetar El minuto Se va a respetar Se tiene que respetar Al arrancatabla Porque Hay que mostrar Cómo se hace Esta categoría Esta categoría La tenemos que poner En juego Y ver cómo Cómo va pasando Ahora Hay una realidad Si el equipo arrancó Y lo único que hizo Fueron tres musculadas Y ves que te hace La doble bici Y después la panción dorsal Y después va la de pecho Y decís Pará Me estás haciendo las comparativas Claro Que no hay una transición Entre juegos No, no, no hay coreografía preparada Sí, ya está Claro O sea No va a quedar bien posicionado Acá lo que se busca Es una coreografía Preparada En donde Yo como juez Vos con los años que tenés También que podés ser juez Tranquilamente Mirás Vos te das cuenta Si esa coreografía Está preparada o no Claro Viene un tipo Se para de frente Te hace una doble bici Te hace una expansión Y después una de pecho Ya está No hizo la coreografía No preparó una coreografía No preparó la coreografía Claro Y hace las siete poses Y después termina con la mamá musculado Tira un beso Y se fue Ese lo puse último De todos modos Creo que no va a pasar Porque más o menos La gente que está buscando esto Ya sabe Esperemos que no pase A ver Te digo una cosa Yo leí muchos de los comentarios Que hubo en tu video Vos saliste a aclarar Hay mucha gente que se piensa Que esta categoría Es solamente sacarse el Slim Vos ponerse un short Uy, qué lindo que es el short Un boxer Qué buena onda No, no No es eso Porque está de moda también Por eso te digo Me parece La tendencia Baste Chris Bay Después Grimes Entonces vos Qué buena onda No es tampoco copiar Un poco lo que hace Lo demás Es que vos justamente Nombraste a Rona Grimes Y a este otro Como es Chris Bam Son ruedas de serie Son ruedas de serie Estamos hablando Eso ya sea En clase físico O en físico O en culturismo Open Ese tipo Te ganó en mundial En culturismo Obvio Ni hablar en amateur Hoy son pro Tienen 24 años 23 años Creo que Trifán tiene 22 Entonces Ese tipo de atletas Son Está bueno mirar eso Porque uno dice Pero yo otra vez Vi la foto De Chris La foto Vi un video Que subió Es una forma única Vos ya lo ves Como hace la pose Como encara la cintura Este tipo Nació para esta categoría Bueno Por eso mismo Vamos a tener gente Que nacieron por esa categoría Y hay gente Que tal vez no nacieron Por la categoría Pero con mucho trabajo Y con inteligencia Se puede adaptar Como en cualquier deporte ¿No? A ver yo creo Yo creo que Volviendo a los 80 Como vos dijiste Los físicos Culturistas Siempre tuvimos la libertad De hacer un poco Las poses Mostrando nuestras fortalezas Y ocultando Nuestras habilidades ¿No? Entonces quizás Una persona Que no tiene Una gran línea en B O que no tiene Los dorsales Como veíamos hoy ¿No? Del que ganó Ahora En Chicago Bueno Que tenía los dorsales Ahí ¿No? Bien acampanados Correcto Bueno Viste Entonces Una filadita Una puesta acá La torcidita La clásica Esa la sabemos Pero al fin y al cabo El culturismo También es ilusión óptica ¿No? Que vos sepas Explotar esa fortaleza O ocultar esas debilidades Forma parte del deporte Es como Vos con lo que siempre decimos La viveza criolla Bueno El físico Tiene sus debilidades Pero resulta que yo A los jueces Les muestro Lo que yo les quiero mostrar Al fin y al cabo Siempre obviamente Haciendo la conseja De hecho El ejemplo Más paradigmático Es Arnold Que teniendo la cadera ancha El tipo se paraba De una forma Que quebraba la cadera Y se le viene La cintura muy pequeña Y lo que logró Con ese vacío abdominal ¿No? Hacer historia Porque el tipo de perfil Es impresionante Como tiene ese abdomen Bueno Fueron años de trabajo Y también La realidad Es que no todo el mundo Puede hacer el vacío abdominal Tema vacío abdominal Vamos a aclarar Que van a ser Las posas Van a ser Doble bice de frente Doble bice de espalda Pecho Tríceps Una clásica lección No hay expansiones No hay expansiones Correcto Y tenemos Una clásica lección Que es bastante buena Un poco para ver Que muestra cada uno No Y también Le hace a la treta A la treta de hoy Al pibe de 23 24 años Clásica ¿Qué es clásico? Bueno Voy a tener que empezar A ver la historia Del fisicoculturismo Me parece que es bueno No, no, es que hay un grupo Acá en el gimnasio Tenemos un grupo De chicos Que estamos Preparando Muy chicos Entre los 17 Y 22 años Yo personalmente Porque no sabés Que si bien Somos muy abiertos A las categorías Que vienen Y al mundo Que viene Porque todo cambió Y va cambiando Y nos tenemos que aportar Otra no nos queda No nos queda Si bien soy abierto Yo trato de inculcar Sobre todo A los más jóvenes De que pierdan el miedo A ponerse de slip En este cario Porque hoy Se puso de moda Y todo el mundo Quiere ponerse Una bermuda Yo no estoy en contra De la categoría No, claro Pero tampoco Lo que siempre aclaro Que no es Una categoría Para todo el mundo No es un culturista Afino el malefisic No, claro El malefisic Es un culturista Con un biotipo Que se adopta A cierta categoría Que puede ser un poco Más comercial Y quizás sea un Muchas veces El malefisic Es un atleta Que tiene un año y medio Dos años de entrenamiento Y lo subiste al malefisic Pero resulta que después A través de los años Cada vez se va saliendo Más del parámetro El malefisic Porque va agregando Más a muscular Eso fue Eso fue lo que yo pensé En un principio Que iba a ser El escalón Anterior Al culturismo Y no pasó No pasó No pasó Se mantuvieron Incluso Fueron más quedando las piernas Pero como no Si no se animan a dar el paso Vos querés que tragar Esta categoría Classic Physique Puede ayudar un poco Que muchos bermudas Se saquen la bermuda Se pongan un short Sobre todo Los que ya tienen Un desarrollo de muslo Y pueden empezar a mostrarse Yo creo que hoy Las generaciones Las nuevas generaciones Hacen un hincapié En lo estético Entonces Con esta categoría Classic Physique Creo yo Que muchos menphisic Que hacen Ese hincapié Y que las federaciones Internacionales Hacen hincapié En lo estético Abdomen plano Cintura pequeña La formita en B Hace así Es lo que todos quieren Es lo que todos quieren Ahora También la realidad Es que podés tener Cuatro paquetes de hierba Ahí enfrente Y en esos cuatro paquetes de hierba Lo digo No despectivamente Pero sí Personas que no tengan De repente Esa forma En B Bueno Vos vas a tener que Puntuar como jueves Yo puedo querer Tener La línea en B De Steve Reeves O de Lee Han Con el vacío Y la masa muscular Pero no No la tengo Me toca juzgar Otro tipo de atletas Ahora Con el tiempo Vamos a lograr Ese tipo de atletas Yo creo que va a salir No, no Y aparte ese El atleta ese Que se va a ver No te digo perjudicado Sino Que se lo va a poner En el lugar Donde corresponde Porque no es de la categoría Se va a dar cuenta Que va a tener que trabajar Para meter Más masa muscular Y ir a una categoría Más alta Que la que le corresponde Que sería el que pudimos Correcto Y no Y lo que te decía Correspondiéndote A la pregunta tuya Si yo creía Yo creo Que en esta mirada De las nuevas generaciones De un deporte Con un hincapié extra En lo estético Como es el Memphis El Memphis Es todo ¿No? O sea Porque al fin y al cabo También tiene que ver El peinado Y todo El peinado Y la cara En lo general Creo yo Que con esta categoría Del clásico Y con el boxer Con el Como le decimos nosotros La slipeta esa De Arnold recebo Yo creo que se está Guino Si se está buscando Volver a esas líneas clásicas Que hacen hincapié En la estética Y si bien Como vos decía Puede haber un físico utilista Como Arnold Con cintura cuadrada y que no da, pero resulta que a través de mostrar su fortaleza, ocultar su debilidad y trabajar el vacío abdominal, logró un físico un físico estético más estético, no sé dietético pero más estético yo creo también que es muy importante este tema de la vestimenta mucha gente cree que solamente es un cambio del slip al boxer y no es así, o sea, realmente si vos me preguntás a mí como una persona que fue físico-culturista y con los años que tengo, digo qué categoría difícil, es una categoría muy difícil para mí es muy difícil es más difícil que el culturismo y sí, porque tenés que dar un estándar estético en el culturismo lo que es el culturismo señor es todo al bando todo al bando, todo al bando, más grande dentro de todo... buena forma, mala forma pero tenés que tener la mayor masa muscular con la máxima marcación acá ya tenés que empezar a buscar una línea y acá si tenés una cintura medio cuadradel y no sabés hacer el vacío y tenés los dorsales y viste medio que... ya te van corriendo para comprar ya tenés que ir dando cuenta vos por eso ves esto es muy importante va dirigido a los entrenadores sobre todo o dueños de gimnasio que van a llevar chicos a competir que no le pongan un short y los manden al muero y solamente porque sea viene tu entrenador y te dice a ver dale a ver veamos la referencia ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? ah dale vamos a la otra que entras bien ahí no, pará a ver, los parámetros son primero estéticos primero estéticos segundo a ver vamos a ver cómo te sale la doble bici de frente porque acá la doble bici de frente es el determinante hoy hoy yo te decía hoy que estábamos antes tomando un café y que lo hablamos con Cristina me sumé a decir también que estuve tomando un café con nosotros hoy un físico culturista de los OPE ¿no? no estoy diciendo clase física te hace una doble bici te hace el vacío hoy siendo tendencia garpa garpa haciendo tendencia el vacío abdominal porque hoy es tendencia entonces te sale cualquier monstruo del tamaño y te mete un vacío o es O viste es un extra y ya se realza todo y viste sí, obvio yo creo yo creo que sí entonces a ver primero los parámetros estéticos sin perder vista la condición sí la definición la condición y la máxima condición digamos claro porque no uno me decía bueno espero que no sea un físico ahora pero yo te digo algo vos me dijiste una vuelta cuando ni vienes en la categoría me dijiste che Fer está buena esta categoría no tenés que ir con el glúteo estriado al mango ahí tenés dos, tres kilitos claro porque los que sabemos de esto vos sabés que entre no tener el glúteo estriado y estriarlo son dos, tres kilos por lo menos y la condición genética y claro el glúteo no lo grispea el que quiere sí el que nació para tener el glúteo es el que nació para tener el glúteo es el que nació para tener el glúteo porque tenés tipo como Cormier que te ganaba en el Arnold Classic tercero en el Olimpia el glúteo nunca lo estrió aparte del laburo es una condición genética también eso también puede ayudar un poco para no ir a ese extremo acordate que la vestimenta lo que dice el reglamento es el short tiene que tapar todo el glúteo totalmente cubierto o sea si nosotros como jueces viene uno porque esto va a pasar se levanta el pantaloncito al contado se le va a empezar a levantar y se lo levanta atrás y lo haces un slip va para abajo porque al fin y al cabo si no lo haríamos con el slip esto si no lo haríamos con el short exactamente entonces ese extra el físico culturista el classic físico lo tiene que utilizar porque si no vas a mostrar el glúteo estriado ahí son dos, tres kilos interesantes ahí tenés esos dos, tres kilos interesantes que te hacen ver con otra forma y no liso y no liso correcto y en cuanto ya que tocaste el tema del slip a diferencia de la NPC va a poder ser de color ¿verdad? si de color a elección siempre en una tela lisa claro y lo que es principal tiene que tapar todo el glúteo o sea no es que uy no medio a la mitad medio glúteo o un cuartito afuera no no tiene que tapar el glúteo y esto vamos a ser muy exigentes con eso porque si no o sea es la característica una de las características principales de la categoría vale aclarar también que muchas de las cosas que por ahí estamos hablando sobre esta categoría puede llegar a cambiar no porque en la categoría de prueba yo creo que va a evolucionar la categoría esto como cuando dicen los programas de Toshime che no resiste archivos bueno acá vamos a probar las vamos a poner en juego y en el camino siempre van sucediendo cosas si, si como pasó con todas las categorías exacto sin duda exacto a ver ponele el reglamento dice color liso de tela todo me viene uno con un con un con un con un color dorado dorado ah viste entonces ahí ya empieza y entonces ahí donde empezás a laburar en el reglamento decís no para el metalizado no el chifón el otro no un encaje por ahí no con transparencia hay una marca el elástico ese tal no no es liso un short liso un short liso de cualquier color un short liso de hecho viste que los de Arnold eran esos rojos esos medio vintage verdes y tampoco llegaba a ser short era como un slip grueso con un buen lateral lo importante es que tiene que tener 15 centímetros 15 centímetros de lateral eso lo tiene que hacer entonces cuando vos tenés ese 15 centímetros de lateral ya no hay vuelta que darle ya no hay vuelta que darle y el 15 lo hacés slip no porque manate a otra categoría claro entonces hay que aplicar el sentido común bueno y ahora no y ahora